Y continuamos con Hablemos de Salud, estamos con una gran, gran amiga, la doctora Rosa Boloña, ella es infectóloga, jefa del servicio de infectología del Hospital Garrahan, como siempre digo, hospital que quiero muchísimo porque, bueno, transmití allí durante 10 años y realmente digo que el médico de hospital tiene hacia los pacientes, ¿no es cierto?, como un amor especial, pero los del Garrahan, como trabajan, como dicen ellos, con pacientitos, son más que especiales. Y Rosita, como le digo generalmente a Rosita, con mucho cariño, tiene eso, algo angelical. Muchas gracias y tenemos amigos. Bien, bien. Bueno, el tema, de pronto hay épocas que todo el mundo habla del HIV. Ahora hace rato que nadie habla, entonces dice, bueno, que es suerte, no hay más HIV. Contanos en cuanto a los adelantos de, si querés tomar la última década, los últimos 5 años, del HIV en general. ¿En qué estamos? Novedades importantes en relación al tratamiento de la infección HIV. Y por eso es que tal vez no se hable tanto. En este momento, las drogas que se utilizan para el tratamiento de la infección son efectivas y bajan de una manera muy pronunciada la carga del virus. Entonces, los pacientes hablan, y nosotros también lo comentamos, que la carga viral llega a ser no detectable. Esto que quiere decir que llegan a niveles por debajo de lo que los estudios de laboratorio pueden llegar a detectar. Y eso se acompaña de una disminución de las complicaciones, de las enfermedades relacionadas. Entonces, en este momento, los pacientes que están bajo tratamiento prácticamente no se internan. Entonces, es muy importante, y lo hablamos siempre, que se pueda hacer el diagnóstico de la infección. Porque tenemos, por este lado, estos adelantos, estos medicamentos que son muy eficaces. Incluso, ya tenemos drogas que se pueden dar en una vez por día. Tratamientos iniciales, por ejemplo, en donde tres medicamentos están en un solo comprimido. O sea, que son relativamente fáciles de tomar. Pero, ¿qué es lo que pasa? En nuestro país, por ejemplo, y eso ocurre en casi todo el mundo, están diagnosticados, se estima que están diagnosticados solo la mitad de las personas infectadas. Entonces, no tienen acceso a estos beneficios. Por ejemplo, la persona que detectan que tiene HIV. ¿Esta persona debe dejar de cuidarse o puede ser reinfectado? No, ese es un tema que siempre discutimos. Es importante el cuidado y la prevención en las relaciones sexuales, que es el modo de transmisión más importante del virus HIV. Pero también en relación a eso hay novedades. Porque lo que se ha visto es que en aquellas poblaciones, aquellas comunidades en donde la mayoría de las personas que están infectadas reciben tratamiento, el riesgo de transmisión baja, el riesgo de transmisión baja y hay un menor número de nuevas infecciones. O sea, que el tratamiento, aparte de mejorar la enfermedad, también disminuye el riesgo de transmisión. Y, por ejemplo, ¿de qué forma se debe prevenir? Bueno, siempre hablamos del uso de preservativo en las relaciones, que es importante que se use desde el principio hasta el final de la relación sexual. Esto cuando hablamos de transmisión a través de la vía sexual, que es la más frecuente, sabemos que hay otras vías de transmisión, como es a través de la sangre, de las transfusiones, que en este momento realmente se ha avanzado muchísimo y hay control en la mayoría. O sea, en los últimos años hay pocos, muy poquitos casos que estén asociados a transfusiones sanguíneas. Y el otro modo de transmisión, que por ahí tiene que ver más con mi ámbito, que es el pediátrico, que es la transmisión desde la mamá infectada hacia el bebé, que esto puede ocurrir durante el embarazo, en el momento del parto o a través de la lactancia.